Ex ministro Fernando Nortoño le pide a Álvaro Uribe que diga si tiene candidato presidencial. Será el que él escoja. La más reciente encuesta de Invamer que favorece al precandidato presidencial Miguel Uribe frente a las demás competidoras del Centro Democrático y que fue pagada por empresarios a fines a él generaron un tsunami político al interior del uribismo. A las fuertes declaraciones de la precandidata María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, molestas con lo que consideran es una jugadita de Miguel Uribe, se sumó la posición crítica del ex ministro de Justicia Fernando Nortoño Oños, cercano al expresidente Uribe, quien en la editorial de su programa virtual de este miércoles 13 de noviembre le pidió al jefe del Centro Democrático evitarse poros y pujas al interior de su partido y decir de una vez por todas quién es su candidato o candidata. No quisiéramos tratar este tema pero lo hacemos porque esto parece ser una secuencia. Vienen ahora ciertas manifestaciones de competición entre los candidatos a la presidencia por el Centro Democrático, pero se dice que el presidente Álvaro Uribe ya tiene tomada una decisión. Si la tienen que la diga, que la exprese y nos economizamos todo este calvario. Será el que el presidente Uribe diga, y si ya tiene candidato, no candidato al parecer economizémonos esta tarea, dijo. Recuerdo que los expresidentes Juan Manuel Santos y Iván Duque son recuerdos amargos que tenemos. Y dijo que, para qué hacer una competencia si sabemos que ya tiene un final. No soy nadie para darle consejos al presidente Álvaro Uribe, pero yo se lo haría. El Centro Democrático y el país aceptan lo que usted decía. Pero diga, presidente. Pero no nos someta a este desgaste que no le hace bien al partido y a Colombia. Si está tomada la decisión, informe de una vez, aconsejó. Fernando Losdaño recordó que el Centro Democrático se debe a Álvaro Uribe. Él ha sido su creador, su forjador, la persona que dice la última palabra. Lo que le pedimos es que la diga de una vez y no reconocemos tanto poro y tanta discusión. Y siguió. Si esto fuera por competencias al interior del partido, Iván Duque no hubiera sido presidente y nos hubiéramos economizado ese viacrucis. Pero el presidente no tenía resuelto. La candidatura de Rafael Nieto, la más viable, naufragó porque Álvaro Uribe lo decidió. Reiteró. Pedimos, proponemos que el presidente exprese la decisión que ya tiene tomada y no nos sometamos a una competencia en el Centro Democrático donde muy probablemente su candidato no sería elegido. Si fuera una competencia franca y leal para saber cuál es el mejor y qué tiene mejores posibilidades de ser elegido presidente. El exministro Londoño reconoció públicamente que es muy duro hablar de este tema. Es molesto hablar. Probablemente impertinente, pero lo hacemos porque tenemos plena libertad para decir las cosas como son y las expresamos como son en cualquier sentido. Nos parece un desgaste que el país no se merece. Ya tenemos antecedentes que fueron notables. Las tensiones en el interior del Centro Democrático crecen como espuma tras la publicación de la encuesta de Mbamer que favoreció a Miguel Uribe. Semana conoció que hasta la tarde de este miércoles 13 de noviembre María Fernanda Cabal, Panoma Valencia y Miguel Uribe no se hayan reunido para armonizar el ambiente. Mientras tanto el expresidente Álvaro Uribe no se pronuncia frente al tema. que no quisiéramos tratar. Y lo tratamos porque esto ha tenido, esto parece ser una secuencia. Tienen ahora ciertas manifestaciones de competición entre los candidatos a la presidencia para el Centro Democrático. Pero se dice que el presidente Uribe ya tiene tomada su decisión. Si la tiene tomada, que la diga. Que la diga y nos economizamos todo este calvario. Será el que el presidente Uribe diga. Y si ya tiene candidato que no candidata, al parecer, economizémonos esta tarea. Juan Manuel Santos y Iván Duque son recuerdos amargos que tenemos. El candidato santandereano que fue derrotado por Petro. Pero en fin, ¿para qué? ¿Para qué? Nos preguntamos. ¿Para qué se hacen competencias si sabemos que la competencia ya tiene un final? No somos nadie para darle consejos al presidente Uribe, pero este sí se lo daría. Centro Democrático y el país acepta lo que usted diga, presidente. Pero dígalo. Dígalo y no nos sometamos a este desgaste que no le hace bien al partido, no le hace bien al país. Si está tomada la decisión, dígala de una vez. Partido Centro Democrático se debe al presidente Álvaro Uribe. Él ha sido su creador, ha sido su forjador y es la persona que dice la última palabra. Lo que le pedimos es que la diga de una vez que nos economizamos tanto foro, nos economizamos tanta discusión. ¿Por qué? Recortemos que si esto fuera a ser por competencias que se hicieran al interior del partido, Iván Duque no hubiera sido presidente de la república y nos hubiéramos economizado esa viacrucis. Pero el presidente lo tenía resuelto. Entonces la candidatura Rafael Nieto Loaiza, por ejemplo, que era la más viable, naufragó. Naufragó porque el presidente lo decidió. Pedimos, proponemos que el presidente Álvaro Uribe tome la decisión o exprese la decisión que ya tiene tomada y que no nos sometamos a una competencia en la que muy probablemente su candidato no sería elegido. Si fuera una competencia franca y leal para saber cuál es el mejor y cuál es el que tiene mayores posibilidades de ser elegido candidato a la presidencia de la República. Es muy duro hablar de estos temas. Es muy molesto hablar de ellos. Probablemente impertinente. Pero lo hacemos. Tenemos plena libertad para decir las cosas como son y las decimos como son en cualquier sentido que sea. Nos parece un desgaste que el país no se merece. Ya tenemos, repito, antecedentes. Antecedentes que fueron notables. Recuerden ustedes cuando separaron los procesos y todo parecía indicar que Rafael Nieto Loaiza sería el candidato a la presidencia de la República. Pero el presidente dijo que era Iván Duque. Y se acabó. No hay para qué, presidente. No hay para qué someter al partido a ese debate y a esa controversia. Es lo que usted diga. Lo que le suplicamos con el corazón en la mano es que lo diga de una vez y asunto concluido.